Y seguimos con más información, vamos a hablar ahora de la actividad agrícola. Tras varias semanas de incertidumbre, los cultivos de verano, fundamentalmente la soja, parecen haber retomado el camino esperado por los actores del sector. El clima que jugó a la soja de segunda, fundamentalmente una muy mala pasada al comienzo de la implantación, la cual se puso en dudas por la falta de lluvias, parece haber establecido otro rumbo y las recientes precipitaciones con temperaturas más bajas, permitieron resembrar un área muy importante. Por su lado, el estado vegetativo de las hojas de primera, que venían muy afectadas, ha ido mejorando paulatinamente al influjo de jornadas con temperaturas casi primaverales y soles menos intensos, lo que ha fijado la humedad en las capas superiores y beneficiado notoriamente la actividad agronómica. En ese escenario, varios operadores de semillerías de primer nivel aseguraron a nuestra producción que tras el advenimiento de las lluvias hubo una alta demanda de semillas con destino a la resiembra. Esto estaría determinando, pese a no haber aún estimaciones oficiales, que el área prevista en el entorno de un millón de hectáreas podría estar cumpliéndose o por lo menos rondaría esa superficie 7% inferior a la anterior campaña. Los productores están jugados a los mejores rendimientos que en la zafra anterior empezaron a darse con la incorporación de nuevas variedades. Cabe recordar que la producción de soja en la zafra 2012-2013, estimada en 2.8 millones de toneladas, fue la mayor cosecha obtenida según la encuesta agrícola que elabora el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El rendimiento medio del cultivo a nivel nacional fue estimado en 2.634 kilogramos por hectárea sembrada, situación récord que se espera mejorar en esta ocasión pese a un arranque complicado en los cultivos. Si bien en Chicago la semana anterior la soja finalizó las operaciones a la baja, las estimaciones permiten prever que los valores no caerán estrepitosamente y que pese a los altos costos de producción y a la necesidad de resiembra en muchas chacras, los números, aunque muy ajustados, vuelvan a ofrecer una escasa rentabilidad, pero rentabilidad al fin. Al cierre de ayer la soja logró avanzar 0.74%, demostrando la volatilidad del mercado que sigue liderado por China, por lo que establece el USDA en el día a día y el devenir de clima en el Mercosur, principal productor de la oleaginosa detrás de los Estados Unidos. Vamos a una pausa. ¡Gracias!